Este miércoles 8 de julio Atenas cumple con la primera condición para evitar su salida del euro. El Fondo Europeo de Rescate, el llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad OMEDE, ha confirmado que Grecia ha presentado la solicitud oficial para un tercer programa de rescate, informa Blomberg. De esa manera, Alexis Tsipras reacciona al ultimátum de los líderes europeos, que supeditan la permanencia de Grecia en la eurozona a la presentación de la solicitud para un tercer rescate. Este tercer rescate consistirá en más de 55.000 millones de dólares en tres años, a cambio de los cuales Atenas se compromete a reformar las pensiones de manera inmediata. Alexis Tsipras, a su vez, ha prometido presentar un plan de reformas creíbles.